Hola, muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos en otro vídeo de Granblue Fantasy y en este caso os voy a mostrar como hago yo en la Guild Wars, tanto el OTK como el NB90 que es el nivel 90 básicamente. Vamos a primero empezar con este, podéis estar viendo ahí debajo mía la grid que utilizo para el OTK. Veis que llevo ese bastoncito para conseguir galletas porque me sobra el daño con el equipo que llevo y con estas armas encima se potencian porque llevo tres bastones de avatar y con eso pues me sobra el daño por todos lados. Vamos a hacer el extreme. Me pillo una celeste para potenciar, ya que de suma principal llevo aquí a Belzebú pues voy a potenciar el tema de las armas ya que tengo algunas que se aprovechan con esto pues lo voy a aprovechar con este señorito, con celeste, con esta señorita. Y esto es un OTK KO con dos clics. Si hubiera tenido un poquito más de tiempo hubiera intentado hacer uno que tuviera menos clics todavía, pero aquí sería básicamente las dos habilidades de Runic Booster y activar el Loggi. Recuerda que yo soy muy fan de llevar a Liria como segundo personaje ya que ella reduce la defensa del enemigo aparte de pegar una burrada. Y llegando a ese punto pues puedes llevar cualquier personaje. Una vez que no es al personaje principal con suficiente daño para hacer los 6 millones y a Liria que hace 6 millones y medio, difícil es que los otros dos personajes no lleguen al daño. Y aquí básicamente estoy intentando aprovechar que este suba de nivel. Este sería mi OTK con el tema de oscuridad. Ya os digo, es bastante sencillo, son dos clics. Podría ser más sencillo con solo un clic pero ya no llegué a tiempo. Y el otro pues ya sería el OTK que hago al NM90. Hay veces que me sale simplemente sin tener que hacer el autoataque pero eso ya depende de que salga un critiquín por ahí escondido. Vamos allá, un poquito de pociones, que me sobran un poquito de ellas. Y voy a cambiar la grid que se muestra en pantalla. Un segundo. Aquí está. Esta es la grid que utilizo. Veis que llevo el puño de Proving Grounds como arma principal. Llevo también aquí un poquito de variación con la Scales. Y esto pues podría ser cualquier arma. Aquí estaba mirando a ver si meter el bastoncito de las galletas de antes. Pero quiero intentar hacer el OTK sin tener que hacer el autoataque. Entonces necesito ese pequeñito extra de daño. Y este sería el equipo que estoy utilizando. Llevamos a Predator y llevamos a Fediel porque estas dos tienen una capacidad de autoataque descomunal. Y nada, llevamos un poquito de buffo y buffo para poder aprovechar al máximo esas cosas. Esto lo estoy haciendo porque llevo a Belzebú como sumo principal. Y él aumenta descomunalmente el daño de todo el mundo. Primero de todo tiramos a Belzebú. Ya que él aumenta todo el daño que venga después de él. Y empezamos a poner los de buffos de mesa. Que es aquí el de esta señorita. Ponemos los dos, el buffo y el de buffo. Buffo para este señor. Y ahora ya empezamos con el Pegator. Yo prefiero hacerlo así. Segundo, primero, tercero. Porque esta es la importante. Esta de aquí es la que te pone que el siguiente autoataque que hagas es una descomunalidad. Aquí esta hace la guerra porque ahora ella pone un de buffo de defensa. Y ya solo faltaría el lobo. Que esto hace daño y le pone un poquito de buffos más al enemigo. Y ahora pues a pegar. Hay veces en las que se me queda el 1%. Por eso digo, me falta ese pequeñito. Que básicamente es porque la Opus no la tengo al máximo ahora mismo. La tengo a 18 de skill level. Entonces, si la llevara al 20 seguramente ese pequeño random no me importaría. Y no tendría que utilizar el tag team. Simplemente pulsaría autoataque y ya está. Por eso, el NM90 a mi me está haciendo bastante sencillo. De cara al NM95 con lo que tengo actualmente, creo que también poder hacer OTK. Pero ya a ver el N100 como es y si podemos hacer OTK. O nos tenemos que comer algún tipo de acción que haga el bicho. Actualmente ya veis de que ni siquiera tengo que ver lo que hace el bicho. Simplemente es, le pego tan fuerte que muere en un torno. Y eso, pues esto sería básicamente lo que estoy haciendo ahora mismo en la Guild Wars. Estoy haciendo unos cuantos milloncitos. Podría ir mucho mejor, la verdad. Podría haberme esforzado un poquito más. Pero bueno, que poquito a poco. Ya os digo, estoy un poquito de relax estos días. Porque necesitaba un descanso. Y nada, espero que vosotros en la Guild Wars os estéis yendo bastante bien. El tema de los Eternal, cómo priorizarlos y todo lo demás. Eso tengo que hacer un vídeo. Ya os digo, no habréis cajas a no ser que sea estrictamente necesario. Yo abriré unas pocas por tener comida para dárselo de comer al arma esta. Y por eso tengo aquí tantas pociones y todo lo demás. Porque necesitaba armas que dieran skill level, o sea, armas plateadas. Pero, no, ya os digo. Podéis esperar hasta el último día para ver las cajas. Y así, centraros exclusivamente en el Eternal que queréis. Y el segundo Eternal, en caso de que terminéis el primero. Y nada, aquí me despido por el vídeo este rapidito. Que os traigo de Granblue Fantasy. De cómo está yéndome la Guild Wars. Yo os digo, la Guild Wars de oscuridad. Lo más difícil que puede ser es de que lleguéis a hacer el OTK. Pero una vez tenéis el OTK resuelto. Todo lo demás va hacia adelante. Ya tenéis una descomunalidad de daño. La diferencia entre los que son M1 y los que son M2. Dígase M1, aquellos que se están equipando con Celeste. Y M2, los que se equipan con armas de Avatar. Es un poquito drástica. Ya que los M1 requieren de Limiting. Requieren de perder vida. Y si no tienes a Zuei de verano. Pues es un poquito difícil sacarle todo el partido a las armas. En cambio en el M2, como podéis haber visto. Con que tengas algún bastoncito de estos. El OTK se hace muy fácil a través del Oggi. Y también tengo la espada esta que ayuda muchísimo. Esta espada de cara a el Oggi es una burrada. Y nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya aportado. Aunque sea un poquito. Ya que es un vídeo corto. Y nos vemos en el próximo. Y también recordad, en Twitter y en Discord me tenéis siempre que queráis. Hasta luego. Hasta otra.